¿Qué tal mis amigos de las trifoliadas del trífo? Hoy quiero comentar con ustedes los resultados de una experiencia que recientemente vivimos al momento de ir a consultar un médico dominicano en una importante clínica del país. Acontece que cuando llego a la sala de espera veo a varios pacientes leyendo algunos periódicos de circulación en República Dominicana. Y la verdad es que sin ser el dominicano más hipersensible en esta tierra de Duarte terminé prácticamente pasmado porque me dio mucha pena, me generó mucha preocupación el ver cómo periódicos de larga data que han aportado tanto positivamente al desarrollo de la democracia, al fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Hoy exhiben un formato donde precisamente queda retratada la crisis que están viviendo esos medios en la actualidad. pero esta situación que vi en los periódicos se acrecentó un poquito más en nuestra persona cuando hace varios días observaba a través de las redes sociales, de las redes digitales una fotografía donde se exhibía el local de un importante canal de televisión y de un medio escrito del país con un letrero gigantesco que expresaba su venta. Todo esto innegablemente que es el reflejo de que algo huele mal en materia de comunicación en la República Dominicana, hay una gran crisis que realmente está enfrentando el empresario vinculado a la comunicación audiovisual en la República Dominicana. Cuando vi aquella fotografía que hacía realmente alusión a la venta de esos medios de comunicación, de esos locales que se habían construido precisamente con el propósito exclusivo de servir, verdad, de plataforma, de locales principales, tanto a un importante medio televisivo como a un periódico, aquello me laceró el alma. Pero de igual modo cuando traté de ojear los periódicos que ya hice alusión, yo dije, señores, pero ¿y cómo escribir un excelente contenido con los detalles fundamentales en columnas que no permiten que el escritor pase de cuatro o cinco párrafos? Por más capacidad de síntesis, la verdad es que esto limita mucho al momento de informar con objetividad, de informar de manera precisa y detallada. Qué suerte que en República Dominicana, tal como ha sucedido en otros países, algunos empresarios de la comunicación han pensado en que llegó el tiempo de fortalecer el trabajo del periódico digital, de la radio digital, perdón, de la radio tradicional y del periódico, verdad, físico, mezclándolo con la utilización de herramientas digitales. Qué bueno que todavía existen empresarios verdaderamente emprendedores y que ya están haciendo un trabajo maravilloso, verdad, fortaleciendo, diseñando, estructurando plataformas digitales que sin necesidad de suplantar a los medios físicos, pues fortalecen realmente los medios tradicionales. Yo espero que este comentario despierte ciertas inquietudes. Quiero agradecer a los amigos y las amigas que nos siguen a través de nuestra plataforma YouTube, verdad, el canal con punto y coma punto com. Invite a su amigo, a su familiar, a su allegado y dígale que por favor se suscriba, verdad, en el canal con punto y coma punto com de manera gratuita. Gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima ocasión.